Señoras, señores, buenas noches. Esto es Entre Barales de Costa Noroeste Televisión. Cabecera y empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miércoles 29 de septiembre, terminando ya el mes de septiembre prácticamente. Como decíamos el miércoles pasado, estamos haciendo este programa y el programa de la semana pasada como un homenaje a nuestras cofradías, a nuestras hermandades y cofradías de Sanlúcar de Barrameda, porque creemos que se lo merecen, porque hacen un trabajo de catequesis en la calle, hacen un trabajo de acercamiento a la Iglesia, pues que es importante para que esto se mantenga vivo. Somos parte de la Iglesia y nuestro deber es acercar todo lo que ocurre a la calle, porque es para lo que hemos sido creadas. Bueno, y para esto, para este pequeño homenaje que estamos haciendo a nuestras cofradías y hermandades, en este momento vamos a hacerlo con las hermandades del Jueves Santo y de la Madrugada del Viernes. Pues si les apetece, acompáñennos a ver este pequeño reportaje de estas hermandades que nos ha preparado nuestro compañero Bienve. Una de las hermandades, una de las hermandades más cortas, más juntitos los pies, más juntitos los pies todavía. Más juntitos. A izquierda, un peli. Bueno. Otro poquito, una de las hermandades. Bueno, 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 menos. Menos. Así, ¿eh? Así, los pies más juntos ahí abajo. Más juntos, Juanmi. Más juntos. Bueno. Bueno, poquito a poco. Atento ahora a la rampa, ¿eh? Pero no descompone. Más poquito a poco ahora, ¿eh? Más poco a poco, más poco a poco. No corre ahora. No corre ahora. No corre, no corre. Y no menea. Eso es, juntito. Un poquito, vigueta. Bueno, quieto, quieto. Cuando salga, ¿eh? Con los pies. Bueno, para canse ahí. Arriba el paso. Vamos a ver las mismas puertas de esta parroquia antes de rozar el acerado de la calle de Santo Benigno. Como digo, el sol ha querido unirse a esta fiesta. Vámonos al cielo con él. Todos por igualmente. Vaya, macho. ¡Acho de ellos! Vaya, ya está el Cristo de la aspiración de la calle. Igual, efectivamente, nos la damos hasta Plaza de San Roque. No va a ser esperanza. ¡Acho de los demás puertas! ¡Vaya! ¡Acho de la frente a los buenos! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Por qué es un poco! ¡Mirad calor de primera! ¡Vamos a salir, Ignacio! ¡Vamos a salir ahí! ¡Vamos a salir ahí, Ignacio! ¡Vamos a salir! 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 ¡Ai, a la derecha, avante! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Poco a poco la delantera ya, haz la derecha atrás. Quieta la delantera. Bueno, no corre, no corre, no corre. Vete llevando la derecha adelante. 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 ¡Venga de frente! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un poquito! ¡Un poquito aquí! ¡Un poquito aquí! Bueno, me cae el fútbol. ¡Gracias por ver el video! Porque tú has creado un universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestro Padre Jesús del silencio, ten misericordia de nosotros. Las presas han culminado, podéis continuar. Jesús Sánchez Linero, al frente de esa cuadrilla por segundo año consecutivo. Y mi amiga Esperanza que está padeciendo el frío que está haciendo. Es verdad que hace frío esta noche. Yo ya lo dije esta tarde, que quien fuera a salir que cogiera el abrigo. Porque la verdad es que esta noche está haciendo magnífico, pero fría. Al menos se lo podemos ir contando a nosotros. El frío medio se puede aguantar, el agua espanta casi todo. Pero el agua de momento no ha aparecido, afortunadamente. Y nos estamos encantados, abrigados, de llevarle la presencia de la Virgen por las calles de Sanlúcar. Por las calles del Barrio Alto, por las calles de una ciudad que es la de Sanlúcar, que cada Jueves Santo quiere encontrarse con el amor y quiere compartir con el amor momentos de intimidad. Arrilla derrubó el paso al... Su hermana del silencio. Y ahí lo vemos de Pertiguero, el cuerpo de Ciriales. Qué orgullo se tienen que sentir todos los que forman parte del corteo de la Virgen del Amor. Porque es un autentico lujo compartir con ella este recorrido por las calles de Sanlúcar. Nosotros nos quedamos durante unos minutos con distintos planos que nos van a sacar nuestros compañeros. La Virgen del Amor La Virgen del Amor La Virgen del Amor La Virgen del Amor Viendo la magdalena en estos momentos decíamos que acompaña en todo momento a la Virgen del Amor, la parte trasera del paso, los paredes que iluminan, decíamos, la parte trasera del paso. Y son detalles que pasan casi desapercibidos, pero siempre va acompañada. Como digo, la media luna a los pies y la ráfaga al resplandor de la Virgen hace que sea auténticamente única y diferente. La Virgen del Amor 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver... Gracias por ver el video 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 ... 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 V Lyn ... ... ... ... ... ... ... entero y vayamos tirando con la manda para delante no hacerla cada vez más grande el tema de carita pues como tenemos aquí a nuestro amigo paco y tenemos tanta gente aquí que nosotros lo que hacemos es que preguntamos que lo hace falta porque muchas veces es mejor preguntar que tú traes comida leche no tan necesario no yo que ahora mismo no estamos pasando más en el tema de los nenes pequeños de ahí está del tema de los dotis de toallitas de entonces pues estamos en este tema como tenemos el amigo paco que está aquí siempre pues estamos intentando que siga pidiendo porque pedir para hacer bien es muy importante y como estamos pasando lo que hemos pasado hay muchas personas que que han estado viviendo bien con su trabajo y eso y ahora están pasándolo mal realmente mal y yo creo que las cofradías tenemos que estar ahí no las cofradías tenemos que ser un punto de apoyo para la febre sí ya para convivir y que no tenemos que esto no es paso nada más ahí está son muchas cosas la formación también pues ahora ya vamos a retomarla con josé molesto hablando el otro día ya se habla ya está abierto el curso cofrades y si dios quiere vamos a ir formando los hermanos tenemos solución con el tema de los de los nenes la hermandad de ser un grupo joven fuerte que yo creo que el grupo joven yo me he criado en el grupo de la cañita tengo ese privilegio que salió mucho mucho cofrades con fray abierto de la rosa con fray jose que el de aquí lo de ahí está le doy un beso enorme a fray porque somos desde allí y yo creo que esa es la base de la hermandad no los nenes la la familia y ese futuro de la hermandad y yo creo que la hermandad se tiene que cimentar en eso en la familia y que todo el mundo venga que todo el mundo está a gusto y abrir puertas que yo creo que la hermandad hace falta abrir puertas no cerrar puertas como es esta puerta de la magnífica casa hermandad que estáis estrenando pues te agradezco tus palabras te agradezco tu tiempo el habernos recibido puertas abiertas en la casa hermandad de veracruz y esperanza lo dejamos aquí te devuelvo la conexión y hasta otra que no sé a quién entrevistaré la próxima semana y Siempre es, bueno, es de todo sabido que con el Viernes Santo no termina nuestra Semana Mayor. Es ahí donde termina, bueno, pues la muerte de Jesús. Pero después de la muerte siempre llega la tan ansiada resurrección de Jesús. Y es ahí donde nos vamos a ir ahora, al homenaje al Domingo de Resurrección de nuestra ciudad, a la Hermandad del Resucitado del Domingo de Resurrección de Sanlúcar de Barrameda. ¡Dime, hijo, dime! ¡Pues va por ellos! ¡Vámonos, Topi! ¡Fuerte usted de arriba! ¡Todos por igual, al este! ¡Este! ¡Fuerte usted de arriba, entrando con mucha clase, con mucho arte de Jesús. Pero siempre caminando, hijo. Siempre en busca de la vida. Siempre en busca de la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, hijo. Y en eso estamos nosotros, hijo. La vida es la esperanza. Seguimos caminando, hijo. Seguimos de frente. Seguimos de frente, Jesús. Seguimos de frente, ¿eh? Y a poquito a poco ya al izquierdo de adelante. Venga, 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 a la izquierda de adelante. Venga, un poquito a poco, Jesús. Bueno, seguimos de frente. Un momento de salir, no te digas. ¿Dépeño, entiende de atrás, Jorge? Exacto, ¿eh? Venga, venga, a la izquierda de adelante, Jesús. Venga, a la izquierda de adelante. Tú, entrándome un poco y estábando. Un poquito a poco, hijo. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar ahí. ¡Aquí está! ¡Aquí está el compañero! ¡Que ya nos sacáis más niños! ¡Entramos siempre! ¡Dame que siempre entras! ¡Toyos! ¡Aquí está! ¡Aquí está la viña! ¡Aquí está la viña! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya pensé! ¡Se anima eh! ¡Mami mira! ¡Hay que seguir la viña! ¡Hay que seguir! ¡Tú a seguir! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya ha terminado! ¡Ya está terminado! ¡Hay que seguir un poquito más! ¡Vamos a poco a poco! ¡Vamos a poco a poco! ¡Vamos a poco a poco, hijo! ¡Vamos a poco! ¡Vamos a poco! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡A mí! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Vamos! ¡Está bien volviendo! ¡Esta es chico! ¡Vamos a volver a ti, hijo! ¡Pues lo que es que la es subida! ¡Si no puedo, lo vuelvo para otro lado! ¡Hay que hacerle un poquito de paso! ¡Hay que seguir un poquito más! ¡Venga la gente buena! ¡Hay que seguir! ¡Un poquito de izquierda delante! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un poquito de izquierda! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Pues lo que es el cuarto! ¡No! 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 ¡Ya! Hay que seguir un poquito más de frente. Bueno, ahí va a quedar. Sí, con Dios quiere a ustedes una harta, hijo. Que Dios bendiga a ustedes, hijo. Hay que seguir, pero hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar. Hay que entrar que el señor se tiene que recoger, ¿eh? Chicos, nos vamos con él, ¿eh? Hay que empujar para adelante, ¿eh? No es nada para atrás. Vamos allá. Vamos allá. ¡Vamos allá! No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Venga, venga la gente buena. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Tienes que ser un poquito más. Tienes que ser un poquito más. Venga, nos vamos para adelante un poquito a poco. Un poquito a poco. Bueno, y paso atrás. Paso atrás. Paso atrás. Y otro para acá. Venga. Vete conmigo. Venga. Vámonos. Vete, vete. Vete Paco. Vete Azul. Paco, un poquito más. Bueno, bueno Azul. 1, 1, 2, marcando Muy suave Venga, bueno, bueno, paso atrás Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos para atrás, tú Vámonos, vámonos Paco Vente, vente atrás Venga, vente un poquito más Paco Paco, un poquito más Un poquito más Bueno, señores Vamos a dejarlo ahí, pararse ustedes ahí Ahí va a quedar Apurzo, señores Todos por igual Apurzo ¡Achai! Menos le cabe Menos le cabe Temblando las piernas Me ha sacado Señores, ponte el toque Bueno, venga de frente Poco a poco Venga, vente conmigo Vamos a ir un poquito para acá Vámonos Que ahora sí que son los últimos pasos ya En el asfalto de esta plaza de San Francisco Lo escuchamos Ahí, quieto, quieto Ahí, ahí, ahí Ustedes tranquilo, que no pasará Tranquilo con el calor, eh El calor está llegando, eh Espera, se va a seguir Te quedará ensalando un poquito Un poquito más Un poquito Bueno El calor lo tenemos ya Tenemos que controlar Es un poquito Seguimos de fresco Poco a poco avanzando Ante la venta de mirada De tantas y tanta gente Que quieren Inmortalizar de nuevo Este domingo de restauración Muy despacio Bien, pasa un poquito Al suelo Ahí, de nuevo Empieza A ser introducido De esta manera Se decide De todos los que han seguido Esta presencia de Cristo Por las calles de San Francisco Ahora ya Fuera la marcha real Vamos a otros recuerdos Unos recuerdos más actuales A cosas que han sucedido En nuestra ciudad En la última semana Gracias a la actualidad Cofrade A continuación Ruego la presencia Del señor Teniente de alcalde De la ciudad Don Javier Gómez Porrúa La de Juan Antonio Sánchez Pacheco Autor del logotipo Y de la del hermano mayor Álvaro Raposo de los Reyes Para proceder Al descubrimiento Del mismo Gracias Gracias a todos Gracias Gracias Y a él, aunque a veces lo niegue, pues huye del protagonismo. Le duele Sanlúcar y todas sus tradiciones. Y por ello, en sus imágenes nos muestra con una maravillosa sutilidad lo que no se puede tocar. Y sin embargo, él lo clava perfectamente, sin salirse del cuadro. Pero esta vez ha sido algo muy diferente a lo que él está acostumbrado a hacer. Esta vez, por la singularidad del encargo y teniendo que buscar imágenes antiguas y vídeos antiguos, ha trabajado con una especie de costelera. Y en ella ha tenido que meter imágenes, que lógicamente no son suyas, de hace décadas como actuales, que sí lo son, muchas de su cosecha, teniendo que afrontar una nueva experiencia fuera de sus métodos de trabajo. Y lo cual le agradecemos profundamente. Pues esta vez, empujado por la amistad, sí ha tenido que salirse del cuadro. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo he llegado esta noche, me quería haber sentado allí detrás y fijado dónde he terminado. Estoy súper agradecido. Yo siempre digo que yo no soy cofrade, en ningún momento alardeo de ello, pero este escudo que está aquí, pero este escudo que está aquí nadie sabe que lo conozco yo desde muy pequeño. Mi tío, perdón, mi tío, perdón, mi tío es responsable de que yo lo conozca. Yo he salido en la hermandad de la burriguita, de pequeño, entonces para mí esta hermandad evidentemente tiene algo especial. Yo, yo con simplemente ver el escudo, me trae la memoria de los recuerdos de pequeño. Conseguí llegar hasta arriba de la cuesta de Belén. Ahí me tuve ya que retirar, no podía más. Pero cada vez que voy con mi cámara y veo los niños pequeños, cómo llegan, ¿no? Me resulta algo tremendamente llamativo, ¿no? Es su arte quien lo confirma y lo refleja, se gusta, se recrea, como el niño que solo juega, vestido de blanco hábito, a remover nuestras conciencias, a sacar nuestras emociones, dejándonos con la boca abierta, cuando el paño que guarda el cartel cae despacio a tierra. Despierta de sus sueños la obra que resume en setenta y cinco años de existencia de la hermandad y para ello ruego la presencia del autor del cartel, don Juan Antonio, el señor hermano mayor, don Álvaro Raposo, y don José Manuel Sánchez Romero, director espiritual de la hermandad, para que procedan a descubrir dicha obra. con la obra que reviewing elCTL, don Álvaro Raposo, y don José Manuel Sánchez Romero, Don Juan de Und versa, Adrián Romero, Para no ser repetitivo, hago mío el saludo ya cometido a todas las autoridades y corporaciones que nos acompañan. Pero sí me gustaría saludar especialmente a la anfitriona de este acto, a la ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada en Jerusalén, Santísimo Cristo del Perdón, Nuestra Señora de la Victoria, San Miguel Arcángel, hermano mayor, junta de gobiernos, hermanos y devotos de la misma, familiares, amigos, buenas noches. Dan comienzo los actos que tanto anhelaban los hermanos de la Borriquita y hasta el pueblo de Sanlúcar en general. Llegó el día de dar el pistoletazo de salida a este año más que extraordinario. Al final se ha comenzado cuando él y ella han querido. Es un motivo de satisfacción para esta hermandad el poder dirigirse a sus hermanos en los albores de un nuevo otoño cuando nos empezamos a preparar para un tiempo que nos debe servir para profundizar en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos en un año especial. Un año en el que los hermanos de la entrada en Jerusalén queremos y deseamos celebrar el 75 aniversario fundacional de nuestra hermandad. A que sea un año participativo, a que sea un año que deje un fruto bueno en la vida de la hermandad. Que no se quede en un recuerdo de acontecimientos pasados, sino que se vea después palpable en que la hermandad queda fortalecida en su número de hermanos, en la intensidad de la comunión, en la vida cristiana que a todos debe darnos hacia adelante. Mi turno de palabra no debe ser otro, solo que es de agradecer a todos y cada uno de los que gracias a su trabajo y apoyo ha hecho posible estar aquí esta noche y empezar a vivir este año que nos queda. Muchas gracias a nuestro director espiritual, don José Manuel, por su apoyo incondicional desde el minuto cero y por apoyarnos en todo cuanto hemos proyectado para estas efemérides. Muchas gracias al excelentísimo ayuntamiento, a su delegación de fiestas, por su colaboración y poder realizar este acto en estos jardines de nuestro ayuntamiento, marco incomparable de nuestra ciudad. Mi enhorabuena a Juan Antonio, apuesta segura en todo lo que se le encarga, mano divina que dio la edad para engrandecer todo el patrimonio artístico de nuestras cofradías. Precioso escartez y muy identificado el logo hecho para la ocasión. Muchísimas gracias por todo. A la hora de decidir realizar un vídeo promocional del 75 aniversario no tuvimos ninguna duda de que debería ser Emilio Marolín la persona idónea para que lo hiciese. A la vista está que no nos hemos equivocado. Mil gracias también por tu trabajo para esta nuestra hermandad. Toda aquella persona que quiera venir con nosotros de peregrinación hasta el Santuario de la Virgen de Regla en Chipiona con nuestra hermandad de San Antonio, simplemente los días 30, 1 y 2 podrán sacar su papeleta de sitio. El 30 y el 1 lo vamos a hacer en horario de tarde y el día 2 en horario de mañana. Salimos a las 7 de la mañana desde nuestra iglesia de San Miguel y llegamos a Chipiona para tener la solemne misa que será a las 12. Así que todo el mundo el día 3 que se apunten, que se animen y nos vamos de peregrinación con nuestra hermandad de San Antonio hasta el Santuario de la Virgen de Regla, andando por la playa, 26 años, en la vigésimo sexta edición que realizamos nuestra peregrinación. Así que todo el mundo por favor que se anime y se vengan con nosotros a peregrinar. Y llegados a este punto toca ver qué va a suceder en nuestra ciudad con la agenda. La agenda que semana a semana tiene a bien preparar nuestro compañero Eligio Bobillo. Recuerden lo que les digo siempre, ahora aparecerá el número de WhatsApp de nuestro compañero y su correo electrónico para que todo aquello que quieran que aparezca en nuestra agenda pues pueda mandárselo a él para que aparezca en nuestro programa. Bueno Eligio, es tu momento. ¿Qué tenemos para esta semana? La hermandad del silencio invita a todos los fieles a participar en una oración comunitaria a las 11 y a las 20 horas. Será el próximo 1 de octubre, el horario de 10 de la mañana a 1 y media y de 18 horas a 21. La hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo ha organizado su Cabildo General Ordinario de Apertura de Curso que tendrá lugar el 1 de octubre en la Casa de Hermandad a partir de las 8 y media en primera convocatoria. En el orden del día, misa de hermandad, lectura y aprobación si procede del acta del cabildo anterior, aprobación del calendario de cultos y actos para el curso 2021-2022, aprobación del presupuesto para ese año 2022 y ruegos y preguntas. El convento de Capuchinos de Sanlúcar va a celebrar los días 1, 2 y 3 de octubre un triduo dedicado a San Francisco de Asís a partir de las 8 de la tarde. El día 4, función solemne dedicada a San Francisco, que se va a llevar a cabo a partir de las 8 de la tarde. Residirá el padre Laureano López Fermín, recientemente incorporado al convento de Sanlúcar de Barrameda. El próximo día, 2 de octubre, se van a celebrar los actos en honor de los santos patronos de la policía, Los Ángeles Custodio. A partir de las 12 habrá misa en la Hermandad del Silencio, Iglesia de San Francisco, Plaza de San Francisco número 1 y a partir de la 1 de la tarde, acto institucional en el mismo lugar. También el próximo 2 de octubre tendrá lugar la séptima exaltación poética dedicada a María Santísima de la Estrella, que correrá a cargo de don José Manuel González Romero, que será presentado por don Miguel Ángel González Vázquez. El acto tendrá lugar a las 8 y media de la tarde. El acto será moderado por doña Cristina García Sumariva y estará solemnizado por el Quinteto de Metales. Este domingo, 3 de octubre, se llevará a cabo la 25ª peregrinación andando por la playa al Santuario de Nuestra Señora de Regla de Chipiona. La salida será desde la sede canónica en la Iglesia de San Miguel de Sanlúcar de Barrameda a partir de las 7 de la mañana y en el Santuario de Nuestra Señora de Regla, una vez que se llegue, a partir de las 12 del mediodía, tendrá lugar una solemne misa. Para más información y retirada de papeleta de sitio para el regreso a Sanlúcar en autobús, pueden ustedes llamar al teléfono 627-79-9581. Organiza Hermandad de San Antonio de Padua. Los días 5, 6 y 7 de octubre, comenzando a las 6 y media de la tarde, tendrá lugar un solemne triduo dedicado a María Santísima del Rosario en la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. En el orden de los cultos se encuentra el rezo del Santo Rosario, ejercicio del triduo y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra, el reverendo padre, don Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de Santo Domingo de Guzmán, San Nicolás y director espiritual de la Hermandad. El día 7 de octubre, a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar una solemne eucaristía en honor de María Santísima del Rosario. La misma será presidida por el reverendo y excelentísimo monseñor, don José Rico Pavés, obispo de la diócesis de Asidonia, Jerez. La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores va a celebrar Cabildo General Ordinario de Apertura de Curso 2021-2022, el próximo jueves, día 7 de octubre, a partir de las 8 y media de la tarde. En el orden del día, lectura y aprobación si procede del acta del cabildo anterior, lectura y aprobación de los presupuestos para el curso 2021-2022, lectura y aprobación del programa de actividades y proyectos de la Hermandad y planificación de cultos y ruegos y preguntas. La Asociación de Belenistas San Lucas pone en marcha un año más su curso de nacimientos. Se tratarán sobre técnicas de construcción de edificaciones y pintura de figuras. Del 13 al 28 de octubre, de lunes a jueves, se va a desarrollar el noveno curso infantil, de 19 a 20 horas, el vigésimo curso de adultos, de 20.15 a 21.15, y todo ello en la sede de la Asociación en calle Palmilla Sin Número. Las inscripciones hay que hacerlas en la sede de la Asociación de lunes a miércoles, a partir de las 8 de la tarde. La Asociación Cultural Jesús de la Bondad llevará a cabo la presentación de la imagen secundaria de un caballo y tamir jefe de la Guardia Judía pertenecientes al conjunto escultórico de Jesús de la Bondad, obras realizadas por el escultor e imaginero jerezano Ildefonso Domínguez Mateo. El acto de presentación comenzará a las 11 de la mañana y será el próximo 12 de octubre. El lugar, la Capilla de Jesús de la Bondad, situada en la calle Palma Número 9 de Sanlúcar. Una vez finalice el acto de presentación, ambas imágenes permanecerán expuestas en horario de 11 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8, para que toda aquella persona que lo desee pueda verlas. Por último, la Hermandad del Pusilus Grés, de Sanlúcar de Barrameda, organiza para el día 4 de octubre una misa de hermandad. Esta tendrá lugar a partir de las 8 y media de la tarde, aunque el rosario será a las 8. Llegados a este punto, es el momento de despedirnos. Es el momento en el que echamos el cierre esta semana a Entre Varales. No sin antes darles las gracias. Gracias en nombre de todas las personas que hacen posible este programa. Gracias por estar ahí y por dejarnos entrar una semana más en sus casas. Pero como siempre les digo, cuídense, cuídense para que esto siga siendo una realidad. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!